Hoy estamos un poco alejados de la ciudad, nos encontramos en la montaña de Montjuic, en los jardines de Joan Brosa, y estamos aquí porque vamos a hacer un video sobre la gran Carmen Amaya, que es básicamente la bailadora más importante de la historia y que nació justamente en uno de los barrios de barracas de la ciudad más importantes, el Somorostro de Barcelona. En este video queremos hablar un poco sobre su vida, cómo se consagró su carrera y sobre todo la relación que tuvo entonces con este barrio. Este tema además va a ser muy interesante porque la mayoría de veces la gente suele asociar al flamenco con el sur de España, que bueno, tiene sus motivos, pero hoy vamos a explorar entonces también un poco la relación que tuvo Barcelona con el flamenco. En el anterior video hablamos sobre el barrio del Somorostro de Barcelona, un barrio de barracas que fue construido a finales del siglo XIX y que duró más o menos hasta la década de 1960. No fue el barrio ni más grande ni el más antiguo, pero fue probablemente uno de los peores teniendo en cuenta la vida que se podía tener al lado del mar, o sea, piensen en toda la humedad, todas las enfermedades. La vida en el Somorostro debió seguramente ser muy dura. A pesar de esto, leyendo un poco sobre este tema, pues me llamó como mucho la atención que algunos relatos de las personas que habían vivido en el Somorostro, pues parece ser que recordaban como con mucho cariño su vida aquí, o sea, a pesar de las condiciones, como que recordaban esta época con mucha nostalgia. Y dentro de estas personas encontramos también a la gran protagonista de nuestro video, Carmen Amaya. Y es que revisando un poco su biografía, encontramos bastantes referencias al lugar donde había nacido. Decía siempre que su primera idea del movimiento y de la danza la había aprendido del ritmo de las olas. Decía además que se la pasaba descalza, bueno, corriendo por la arena, que por eso sus piernas eran tan fuertes, y que además, si practicaba el baile en la arena, luego cuando bailaba en un tablado de madera, pues sus pies podían prácticamente flotar. Incluso cuento un poco la leyenda que cuando Carmen Amaya nació, esa noche hubo como una tormenta en el Somorostro, que su familia se tuvo que cambiar de la chabola donde estaban, porque las olas del mar estaban literalmente golpeando la casa. Esto seguramente fue una angustia para la familia, pero en muchas biografías se recoge esta pequeña anécdota como si fuera una especie de suceso premonitorio, ya que el personaje de Carmen Amaya sería conocido justamente por su temperamento y su fuerza incontrolable. Si lo pensamos, además, el flamenco es un arte que surge justamente del lamento, es convertir el dolor y las penas en canto y baile. Y por esto es que Carmen, el Somorostro y el flamenco parece que estuvieron unidos siempre. Pero bueno, volviendo al tema, Carmen Amaya nació entonces en el número 48 del Somorostro, justo en esta zona de la ciudad, además en una época en que este barrio se encontraba en pleno auge. Entonces, ahora nos vamos a ir a otra zona de la ciudad, vamos a dar un par de detalles entonces sobre la vida de esta gran artista. Para quien no sepa, Carmen Amaya es una de las leyendas más grandes de la historia del flamenco. De hecho, la escultura que estamos viendo ahora, yo creo que captura muy bien un poco la esencia del artista. Todo el fuego, la pasión y el temple que tenía esta bailadora. Decían que era como una especie de volcán constantemente en erupción cada vez que se subía al escenario. Cantaba muy bien también Carmen Amaya, pero en realidad es conocida básicamente por su forma de bailar. Carmen nació en 1918 en el Somorostro, en el seno de una familia gitana con gran tradición flamenca. Su padre fue guitarrista, de hecho pues se ganaba como la vida tocando en las tabernas de la ciudad y sabemos también que Carmen Amaya desde muy pequeña pues justamente lo acompañaba y cuando decimos pequeña es muy pequeña, o sea solamente ya con cuatro años estaba acompañando a su padre. Por esto pues siempre ha habido como una polémica en torno al año en que nació realmente porque en algunas ocasiones llegó a mentir sobre su edad pues para que la dejaran trabajar en algunos establecimientos de la ciudad. Carmen Amaya va a nacer además en una época en que Barcelona se estaba escuchando mucho flamenco. Bueno, eso ya lo nombramos en el vídeo anterior, pero en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX Barcelona era básicamente el motor industrial de España, por lo que recibió una migración muy significativa. Vinieron muchas personas del sur, por ejemplo, entonces bueno, esto puede parecer que no, pero en realidad Barcelona se convirtió en uno de los enclaves de flamenco más importantes de toda España. Fue una de las ciudades con mayor número de locales flamencos, una mayor cantidad de actuaciones. Además, bueno, prácticamente todos los grandes de esta época pues al final hicieron espectáculos aquí en Barcelona. Carmen nació básicamente en una época en que el flamenco se estaba consolidando en Barcelona, por lo que no pasó mucho tiempo en cambiar pues justamente las calles por los escenarios y los teatros más importantes de la ciudad. Incluso siendo muy joven va a empezar a llamar la atención pues de un público mucho más selecto y erudito. Y es que en 1929, o sea, cuando Carmen tenía solamente 11 años, va a ser descubierta por uno de los críticos musicales más importantes de España, Sebastián Gash, que va a escribir como una especie de reseña sobre una actuación que ella estaba realizando en La Taurina. Que este texto lo tendrían que leer íntegro porque bueno, este señor Sebastián no se va a guardar ningún tipo de elogio para Carmen, de hecho decía, su actuación es básicamente el sentimiento hecho carne, que con esta niña el tablao terminaba vibrando con inaudita brutalidad e increíble precisión. Y la cosa no se quedó solamente aquí porque vamos a ver que también fue en 1929 cuando en la ciudad de Barcelona se celebró la famosa Exposición Universal, por lo que sabemos también que Carmen junto a su familia va a actuar nada más y nada menos que al frente del mismo rey Alfonso XIII. Y bueno, estaba en casa y estaba trabajando en el farolillo, que pasó para aquellos que te conté del rey de España, para aquellos que me llevaron a el farolillo a bailar. Y bueno, pues es básicamente a partir de aquí que la carrera de Carmen empieza una especie de ascenso meteórico, deja de vivir, por ejemplo, en este barrio marginal del Somorrostro, empieza a hacer giras por toda España, llega a presentarse en París y empieza también a grabar sus primeras películas. María Lau. Todo estaba yendo muy bien, la verdad, pero paradójicamente a medida que la carrera de Carmen se estaba consolidando a nivel nacional, pues vamos a ver que a nivel político las cosas no iban bastante bien. En 1936 empieza la Guerra Civil Española, por lo que Carmen Amaya termina saliendo del país junto con su familia y su compañía. Y es por este motivo que, digamos que la carrera de Carmen se termina ya de consagrar totalmente en el extranjero. Carmen Amaya empezó una gira en Buenos Aires que sobrepasó cualquier tipo de expectativa. Cada vez que actuaba en un teatro, pues esto era como una locura, de hecho hay anécdotas de que venían los bomberos a controlar la situación. Se presentó entonces en Buenos Aires, se presentó en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, se presentó en Colombia también, pero fue finalmente en Estados Unidos donde su carrera ya se consagró totalmente. Carmen actuó en el teatro más prestigioso de Nueva York, en el Courney Hall, que parece poco, pero es que en esta época Carmen Amaya tenía más presentaciones que artistas como Frank Sinatra. Incluso de esta época también se recuerda bastante una anécdota en que el presidente Roosevelt va a poner a su disposición el avión presidencial para que Carmen hiciera una actuación en la misma Casa Blanca. Es más o menos para esta época, o sea, en 1947, más o menos, que Carmen Amaya ya era una especie de fenómeno internacional y es entonces justo en esta época cuando decide volver a España. Vuelve, además, con todos los honores, envuelta en una aureola casi de santa. Ahora, pues vamos a volver entonces a la zona de la playa, vamos a volver al somorrostro para contar cómo fueron sus últimos años de vida y qué terminó entonces pasando con su querido barrio. Mientras Carmen Amaya estaba de viaje por el mundo, se estaba consolidando como una de las artistas más importantes del flamenco. Bueno, evidentemente en España las cosas no iban muy bien. Tenemos la guerra civil española, luego tenemos la crisis de la posguerra, pero un elemento bien interesante que podemos tener en cuenta es que Carmen Amaya nace en 1918, en un momento en el que barrios como el del somorrostro de Barcelona, pues estaba en pleno auge. Luego vamos a tener un momento de estancamiento, pero cuando Carmen Amaya regresa en 1950, es el momento en que Barcelona experimenta una segunda gran ola de migración. Y esto lo nombramos en el video anterior, ya saben, pero básicamente el proceso que se hizo fue pues poco a poco empezar a acabar con estos barrios marginales, empezar a reubicar las personas que vivían aquí y acabar sobre todo pues con estos barrios que ya eran prácticamente como históricos. Aún así, antes de que destruyamos al somorrostro, voy a nombrar un par de hitos en la vida de Carmen Amaya que bueno, nuevamente van a estar relacionados con su barrio. El primer suceso que vamos a nombrar tuvo lugar en 1959 cuando se fundó la fuente Carmen Amaya que es justo el lugar donde nos encontramos ahora mismo, que parece ser que Carmen Amaya de niña venía justo a esta zona a recoger agua. A mí, bueno, a mí la fuente la verdad no me gusta, los niños que hay aquí me perturban un poco, pero parece ser que para Carmen pues esto fue todo un honor, de hecho ella en este momento se encontraba creo que en Francia, estaba haciendo una gira, lo tuvo que cancelar todo, se metió en problema, la demandaron, pero ella vino entonces a Barcelona porque quería ser ella la que inaugurara este lugar. Pienso dejar todo a vida y por haber para llegar en esa fecha. Pierdo fechas, me peleo con la empresa porque claro, las empresas ya saben lo que pasa, pues no les interesa a ellos. Lo primero que dice, bueno, a mí que me importa que le hagan a usted una fuente o le hagan el puente de Guatelau para usted sola. Yo tenía muchos deseos de poder corresponder en algo a Barcelona. Luego, en agradecimiento, Carmen Amaya dio una función benéfica en el Palau de la Música, aunque evidentemente pues muchas personas del Somorrostro no pudieron pagar la entrada, por lo que cuenta un poco la leyenda que ya en la noche Carmen Amaya regresa a su barrio pues para dar un pequeño espectáculo un poco más privado ahora con su gente. Y el segundo momento que vamos a nombrar, que probablemente pues es el que más se recuerda, es en 1963 cuando Carmen Amaya vuelve nuevamente al Somorrostro, en esta ocasión para grabar una película, consagrar su carrera, haciendo parte del elenco de la película Los Tarantos, de Francesc, Rubira y Beleta. Esta película se la tienen que ver, es como una especie de Romeo y Julieta a lo gitano. La mayoría de la película está grabada aquí en el Somorrostro, aunque también hay otras partes que están en Montjuic, que yo creo que al final es un documento muy interesante, porque de alguna forma logra retratar una ciudad paralela y marginal que está a punto de desaparecer. Pero bueno, en fin, esta película pues va a inmortalizar la figura de Carmen Amaya y justamente al barrio que la vio nacer. Este sería el segundo y último momento que podemos nombrar de su vida, ya que durante la grabación Carmen Amaya tenía 45 años. Que al final no estaba tan mayor, Carmen Amaya, lo que pasa es que ella sufría de una enfermedad, o sea, tenía como una especie de insuficiencia renal, por lo que no podía eliminar las toxinas de su cuerpo. Los médicos nunca encontraron una cura para esta enfermedad. Incluso muchas personas decían que si ella estaba viva o estuvo viva hasta los 45 años, es justamente porque a través del baile ella podía expulsar en el sudor algunas de estas toxinas, que era básicamente el baile lo que la mantenía viva. Sería por este motivo que Carmen Amaya no ve nunca la película finalizada. Después de la película y alguna otra presentación, Carmen Amaya pasó sus últimos días en su casa en Begur, en la Costa Brava, donde murió un 19 de noviembre de 1963. Frente a ese mismo mar que de pequeña le había enseñado a bailar. Pues esta fue entonces la historia de Carmen Amaya, espero que hayan disfrutado toda esta historia. En los comentarios nos pueden dejar si la habían escuchado, porque bueno, siempre es muy típico esto de que aquí en Cataluña, el flamenco, pues pareciera que aquí no se bailara ni se escuchara, que todos fueran sardanas. Pero bueno, queríamos hablar entonces sobre esta historia. Ya saben, dejar el like si les gustó el video, suscribirse para que no se pierdan nuestro contenido y nos vemos entonces en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.